El carretero se va, ya se va para Sayula, el carretero no va, porque le falta la cura, señor carretero. Le vengo a avisar, esos animales se van a dar, unos en la arena, otros en la mar, señor carretero, le vengo a avisar. Señor carretero, le vengo a avisar, esos animales se van a dar, unos en la arena, otros en la mar, señor carretero, le vengo a avisar. Por ahí van a ruedas, dejen a rodar, porque la carreta no puede llegar. El carretero se va, ya se va para los reyes, el carretero no va, porque le falta la cura, el carretero se va, ya se va para los reyes, el carretero no va, porque le falta la cura, señor carretero. Los animales se van a dar, unos en la arena, otros en la mar, señor carretero, le vengo a avisar. Señor carretero, le vengo a avisar, esos animales se van a dar, unos en la arena, otros en la mar, señor carretero, le vengo a avisar. Por ahí van a ruedas, dejen a rodar, porque la carreta no puede llegar. Oiga, amigo, su carreta, no se le vaya a pasar, avísenle a los yonteros que la vengan a sacar. Oiga, amigo, su carreta, no se le vaya a atascar, avísenle a los yonteros que la vengan a sacar.